El verano es la mejor época del año para pasar más tiempo con tu mejor amigo y disfrutar de un mejor vínculo. Pero recuerda, las altas temperaturas pueden ser un peligro para ellos. Si te vas al campo, correr con tu perro puede ser genial, pero como todo ejercicio, pues hay que entrenar. Y estos entrenamientos deben hacerse a unas temperaturas de menos de 16 grados centígrados, eso es lo ideal. Así que busca, en todo caso, los momentos del día donde tengas la temperatura más baja. Si vas a la playa, busca las horas de menos intensidad de sol. Si nosotros nos podemos quemar la planta de los pies, imagínate, ellos también pueden quemar sus almohadillas. Así que busca siempre las horas de menos intensidad de sol. Además, puedes remojarles, pueden incluso nadar en el agua del mar, pero es preferible que lleven, si sobre todo tienen miedo, un chaleco salvavidas para evitar precisamente sustos o que pueda ahogarse. Además, como el agua del mar es un agua muy salada, evita que beban este agua o que puedan además tomar arena para evitar que tengan problemas en su estómago. En estos meses de verano y con las altas temperaturas, es posible que tengamos cierto riesgo de ola de calor. En estos casos, los perros pueden sufrir un síndrome. Es un síndrome que se llama el golpe de calor. Por lo tanto, lo que tienes que hacer es colocarlo siempre a la sombra, evitar además que le dé la luz directamente, sobre todo para aquellos perros que tengan la capa muy oscura. Y como no, puedes refrescarlo, puedes remojarlo con agua, pero ojo, no necesita jabón, simplemente remojarlo con agua fresca. Además, hay que evitar la deshidratación. Por eso es importante que tengas siempre a disposición un bol o suficiente cantidad de agua fresca para que pueda beber a lo largo del día. En verano, depilar al cero a todos los perros realmente no es una buena idea. En muchos casos pueden quemarse y además eso les desprotege también frente al calor. Por eso, lo más importante en verano no es en todas las razas depilarlos, sino sobre todo para aquellas razas que tengan una doble capa de pelo, como el husky siberiano, hacerle un buen cepillado. De esa manera permitirá mucho mejor el paso del aire por esa zona y lógicamente podrá eliminar mejor el calor. Podemos aprovechar esta época para reforzar el vínculo con nuestros perros, pero no olvides que si vas a salir de viaje, es importante que vayas a tu veterinario habitual para que te indique cuáles son los requisitos de viaje y para que te informe de las enfermedades que existen en esa zona a la que vayáis a visitar. Y en el caso de que no pueda ir contigo de viaje, lo ideal es que una persona cercana a la familia y cercana al perro cuide de él durante estos días de vacaciones y si has de llevarlo a una residencia canina, que sea especializada y que lógicamente sea de tu total confianza. Recuerda que en verano más que nunca es tiempo y es momento de disfrutar de tu mascota, así que nunca lo olvides, él nunca lo haría.